¡Suscríbete al canal! Tú no puedes ir con él. No, no, no puedo dejarlo. Tengo que ir con él, por favor. Vine aquí para llevarte a tu casa. Anda. No, no puedo ir contigo. No tengo casa. Por eso huí a Teulafa. Ya basta. Te llevaré con tu madre. Anda. ¿Podría darme permiso? No podemos hacer nuestro trabajo. Perdón por hablarte de esa forma. Anda. No, déjame. Dijiste que no llamarías a la policía. No, yo no la llamé. Quédate aquí. Me haré cargo, ¿de acuerdo? Buen día, señor oficial. Soy Yajis Egemen. Buenos días, señor Yajis. No es nada importante. Hubo un accidente en la casa. No es un asunto suyo. Iba pasando por aquí y llamé a la ambulancia oficial. ¿Entonces no sucedió nada aquí? No era grave. Exacto, exacto. Perdón por la molestia. Gracias. Que tenga un buen día. Buen día. Está bien, ya se fueron. ¿Qué hiciste? ¿Te escondiste? No lo puedo creer. Qué bien. Justo lo que pensé. ¿Cómo voy a encontrarla ahora? Vamos en camino. Somos dos personas. Cerrará el lugar, ¿de acuerdo? Eso es todo. No quiero que haya más clientes. Desde luego, señor Sinan. Prepararé su mesa. De acuerdo. ¿Pasa algo? Entonces, ¿dices que cerraste un restaurante? ¿Entendí bien? Bueno, tu hermana vendrá y se verán ahí. Y sé que será algo dramático. Solo quiero que tengan algo de privacidad. Mira, no me gustaría ser paranoica, pero ¿estás consciente de la seriedad del asunto? Qué terca eres. Yo soy la culpable. ¿Quién dijo que no confiaba en mí? Ayala. No sé si puedo contar contigo porque no confío en ti. ¿Ah? ¿Lo sabes? Si quieres, te puedo hacer una lista comenzando por el accidente hasta llegar al suéter de mi padre. Recordarte todo lo que has hecho. ¿En verdad? Está bien, no te recordaré nada. ¿Podrías dejar de hacer eso, por favor? Cierra el restaurante con una sonrisa. Actúas de manera misteriosa. Te digo, ¿dónde estará mi hermana? ¿Quién la traerá? Y no me contestas, no dices nada. Hassan, ¿qué importa quién la traiga mientras esté aquí, por favor? Además, si tienes curiosidad, se lo preguntarás a tu hermana cuando llegue. No digas una palabra, ¿de acuerdo? Iremos a ese lugar y ahí esperaremos, es todo. Espero llegar ya. ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde estás? Escucha, la policía se fue, no está aquí. ¡Chica! Tampoco sé su nombre. ¡Escucha, va a oscurecer pronto! Cierras el restaurante para hacer una reunión. Me impresionas. ¿De acuerdo? ¿Dónde está mi hermana? Pienso que solo tienes hambre. He comenzado a aburrirme. ¿Dónde está mi hermana? ¿Cuándo vendrá? ¿Quién la traerá? ¿Puedes decirme? Bien, ¿quieres que ordene primero? No cerramos el lugar por nada. La cocina nos pertenece. Y es evidente que te enojas cuando tienes hambre. No tengo hambre. Sinan, eres tú el que se enfada. ¿Está bien? ¿Cuál es el misterio? Pregunto dónde está y te quedas callado. Hemos esperado desde la mañana y se ha hecho de noche. Diga, señor Sinan. Comeremos algo ahora. Traeré el menú enseguida. Sinan. Solo porque confío en ti estoy esperando. Pero todo esto es en vano, ¿cierto? Oye, tan solo responde. Oye, Hassan. Escucha, tu hermana está a salvo. Y te arrepentirás de no haber confiado en mí desde el principio. ¿Está bien? ¿Te arrepentirás de no haber confiado en mí? ¿Está bien? Solo esto me faltaba Pronto comenzará a llover ¿Me estás escuchando? Mira, tengo tu zapato, no sigas huyendo Espera un poco, Sinan, la batería está baja Anda, estoy comenzando a aburrirme ¿Me estás escuchando? ¿Qué voy a hacer? Egemen está en shock ¿Cómo es posible? No puedo creer que esto haya sucedido No contesta otra vez, no contesta Yasemin está en el avión, vendrá en un momento ¿Por qué estás tan preocupada? ¿Por qué estás tan preocupada? Claro, son solo negocios Bienvenido, señor Hasim, déjeme tomar su equipaje Gracias Ah, llegó papá Papá, Luz es muy cansado ¿Dónde está tu hermano? Sinan y Yagis salieron ¿Dónde está Gokan? Pregunto por Gokan ¿Qué quiere decir con eso, señor? ¿Acaso no estaban juntos? No iba a ser No, 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 no. Seguramente quería relajarse. Vendré en un momento. Además, ¿acaso es un niño? No se enojaría contigo, papá. Lo sabes. ¿Cierto? La subasta en la que había estado trabajando tanto, usted la perdió a propósito. Anda, buenas noches, hija. Buenas noches. Papá, ¿a dónde vas? Íbamos a celebrar en el hotel como unos tontos. ¿Y tú a dónde vas? Se ha disparado usted mismo, señor Hasim. Desde ahora me tendrá miedo. Oye, ¿dónde estás? Escucha, he comenzado a aburrirme. ¡Sal de ahí! Sé que eres una chica muy inteligente. Si no, nos hubiéramos ido hace horas. Me doy cuenta de eso. ¿Cuánto tiempo seguirás huyendo? Sin dinero, sin teléfono y sin un zapato. ¿Cuánto tiempo más puedes huir? ¿Qué? Desde aquí. Vete. Tengo el zapato de la ceniciente en mi mano y estoy siguiendo a una chica que ni siquiera conozco. Es un sábado perfecto. ¿Cuál ha sido mi pecado? ¡Qué inteligente! Déjame adivinar, chicalista. Definitivamente debes estar detrás de un árbol, ¿cierto? Déjame darte las buenas noticias. Un rayo va a caer directamente del estúpido árbol. ¡Anda, sal! ¡Anda, sal! ¡Suscríbete! 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 ¿Pudiste hablar con Gokhan? ¿Dónde está Yasemin? ¿Es ahora cuando en verdad está preocupado, señor Hasin? No soy quien para cuestionar su sinceridad, pero ya es un poco tarde, ¿no lo crees, señor? Sé que tú también estás alterada. Estás preocupada por tu esposo, y lo entiendo, pero cuando hables conmigo, debes cuidar tus palabras, Yasemin. Por favor. En los diarios aparece que usted hizo la oferta más baja, pero la cantidad que Gokhan me dio, sé que no podía ser la más económica. Te estás acercando al límite. Tú eres mi nuera, pero no discutiré los asuntos de la compañía contigo. Claro que no. Ni siquiera habla de ellos con su hijo mayor. Sé que menos lo hará conmigo. Salte, Yasemin. Sí es lo que haré, porque en algún lugar tengo un esposo que ha sido engañado, ni más ni menos que por su propio padre. ¡Que te salgas! ¡Largo! ¿Qué hiciste? ¿Por qué está gritando, papá? ¿Es por tu culpa? ¿Papá? Papá, no le hagas caso. Ya no importa. Ella puede decir lo que quiera, pero los hijos y los padres no pueden estar enfadados. Tu hermano se siente muy lastimado esta vez. En su mirada, pude ver el dolor. Estaba decepcionado. Cuando peleas con alguien, se perdonan y se reconcilian, pero la desilusión es muy difícil de curar. Muy difícil. Hassan, ¿puedo ofrecerte algo más? La cocina es nuestra esta noche. Podemos ir a la cocina y cocinar lo que quieras. Por ejemplo, sé preparar una pasta, que es genial. ¡Maldita sea! ¿Quién será esta obra? ¡Es mi hermana! ¡No, espera! No, no me digas que no funciona bien. Esta noche no puede terminar así. Está bien, no hay problema. ¡Sigue caminando! Es que lo siento mucho. La persona a la que está llamándonos... Contesta, hermano, contesta. No quiero tu chaqueta. No tengo frío. Escucha, yo también tengo una hermana. Y créeme, no estaría tan tranquilo como tú si algo le hubiera sucedido. ¿Te volviste así cuando murió tu padre? No sé a qué te refieres. Es como si fueras el hombre de la casa. Supongo que no eras así cuando tenías cinco años. Siempre he sido así. Ah. Así que vas por la vida fingiendo que eres Hércules. Qué lástima. Siempre tienes que actuar como si fueras una persona fuerte. Creo que la gente debe aceptar sus debilidades. Por ejemplo, deben admitir que tienen frío. Aceptar el miedo y el dolor cuando lo sienten. Cuando me siento mal, siempre me dan ganas de gritar. ¡Extraño a mi madre! ¡Extraño mucho a mi madre! ¡Extraño mucho a mi padre! ¡Extraño mucho a mi padre! Me extraño mucho a mi padre. Si él estuviera aquí, no sería así. Si papá estuviera aquí, nada sería igual. Nada sería así. Mi hermana estaría aquí. No llores así. La gente no debe llorar en silencio. Esta es la verdadera forma de llorar. así se hace. Yasemin, mi hermosa y linda esposa. esta noche íbamos a celebrar en el hotel, ¿verdad? Esta noche íbamos a celebrar en el hotel, ¿verdad? ¿Harás esto como si hubieras actuado injustamente? ¿Sentirás lástima de ti en lugar de molestarte? ¿Eso quieres? ¿Quién eres? ¿Este es mi esposo? Mi padre me engañó y a Yasemin, como si fuera solo un muchacho, logró engañarme. Tú no eres un niño a quien puede engañar como si le quitaron juguete. ¿Cuántas veces tengo que decirte esto? Eres Gokane, Jemen. Tú eres el hijo mayor y el principal heredero. Eres el más exitoso, el más inteligente, el más decidido, pero sí eres el más aplastado y el más ignorado de todos. Tenías razón, Yasemin. En las cosas que me dijiste desde el primer día. En todo. Está bien. Está bien. Cálmate. Teníamos razón y ganaremos. Tú y yo somos un equipo. Somos socios. Mírame. Mírame a los ojos. A partir de ahora harás todo lo que yo te diga. Lo que tú digas. Haré lo que tú digas, Yasemin. Yasemin está bien, ¿cierto? La policía habrá llamado a su familia. Van a regañarlo. Pero estará bien, ¿cierto? La hemorragia se detuvo. Sé que estás enojado conmigo. ¿A dónde vamos? Oye, no me vas a llevar con la policía, ¿cierto? Voy a llevarte a casa. No tengo casa. Tranquila. El señor Sinan se encargó de ese asunto. Uf, Uf. Mi madre va a matarme. Esta vez nadie podrá rescatarme de ella. Estoy arruinada. Estoy arruinada, arruinada. ¿Estás bien? Mi madre va a matarme. Esta vez ni siquiera mi hermana podrá rescatarme. Está bien, escucha. Entonces voy a dejarte con tu hermana. Oye, no me engañes. Mi hermana debe estar con mi madre. Necesitamos un teléfono. Será mejor que me dejes en la calle en lugar de entregarme a ella. Sí, está bien. Pero por favor, deja de llorar. No me gustan las chicas que lloran. Ya detente, ¿de acuerdo? Encontraremos una solución. Eso espero. Sinan, ¿ya te diste cuenta la hora que es? Ese, ¿dónde está? Escucha, al menos debes comer sopa. ¿Sopa? Claro. Me preguntaba qué faltaba. Este lugar es tuyo, ¿no es verdad? ¿Hay dinero? Hay un cocinero que nos espera hasta mañana y unos meseros esperando también. ¿Y qué hay de mi hermana? Ella no está. La persona que debió estar aquí. No la veo. Sí, pero el día no ha terminado. La noche es larga. ¿Sabes algo? Tenía muchas dudas desde que acepté subir a tu automóvil. Pensaba si en verdad ibas a ayudarme. Si en verdad te interesaba a mi hermana. ¿Es posible que haya un hombre como él? Me lo preguntaba todo el tiempo. Hasta que... yo lloré y me abrazaste. Mira... no debes decir cosas de las que te arrepentirás. Solo utilizaste a mi hermana. Solo para divertirte. Para pasar una noche conmigo, utilizaste a mi hermana. Hazan, no te traje aquí para jugar contigo. En serio. ¿Y qué fue lo que me dijiste anoche? Que tal vez no eras una buena persona. En realidad, eres un idiota. Después te esforzarás mucho para que te perdone, Hazan. ¡Qué tonta! Utilizó a mi hermana. Aprovechó las situaciones, un infeliz. ¡Bienvenido, señor viajista! Encender. ¡Bienvenido, señor! ¡Bienvenido, señor! ¡Bienvenido, señor! Anda, ven conmigo. Aquí vas a dormir hoy. Por la mañana podrás ver a tu hermana. Debe haber ropa de Celina en el armario. Tienes que ponerte ropa seca. Muchas gracias. Que descanses. Escucha, en realidad no eres tan malo como pareces. Espera, mamá, espera. ¿Quién? ¿Quién está llamando? ¿Están llamando de la policía? Diga. Hola, hermana. Escucha, no le digas a mi madre que soy yo, ¿de acuerdo? No lo hagas. ¿Quién llama? ¿Quién es, hija? Hassan, no le digas. Hassan, ¿quién está llamando? Burko. Burko, madre. ¿Burko está llamando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dímelo ya. Escucha, hermana, te daré la dirección, pero no le digas nada a mi madre, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? No le digas nada a mi madre. No, no le digas nada a mi madre. No le digas nada a mi padre. Ah, escucha. Mi hermana ya viene. Muchas gracias. ¿Le llamaste? Lo hice. Bien, siéntate y descansa. Hola, Khan. Escucha, perdí mi teléfono. ¿Podrías conseguirme uno nuevo y una tarjeta SIM? Está bien. Hassan. Espera. No te creo que sea la Talburco esta hora. ¿Qué puede haber más importante para nosotros que tu pequeña hermana? ¿Dónde estuviste anoche? Regresaste hasta esta mañana. ¿Dónde estabas, hija? ¿Acaso estás haciendo algo malo? ¿Tú también vas a dejarme? Dime la verdad, hija. Madre, ya basta. No estoy haciendo nada malo. Tengo algo urgente, me encargaré de ello y volveré. ¿Está bien? Primero dime dónde estuviste anoche. No te pregunté nada en la otra habitación para no provocar una discusión. ¿Dónde estuviste anoche? Madre, tengo que irme. ¿Dónde estuviste anoche? ¡Hafan! Solo utilizaste a mi hermana. Solo para divertirte. Para pasar una noche conmigo utilizaste a mi hermana. ¿Y qué fue lo que me dijiste anoche? Que tal vez no eras una buena persona. En realidad eres un idiota. Te lo ruego, despierta, por favor. Anda, no llores, escucha. Llamaste al hospital. El chico está bien, te lo dijeron. Tu hermana vendrá pronto aquí. Anda, no llores. Creo que yo estoy un poco sensible. Ah, un poco. Ya me di cuenta. Yo sé que te ocasioné un problema. Tienes una casa muy bonita. Creo que eres el único que no vive con tus padres. Mi madre dice que dos familias no pueden vivir en la misma casa. Hiciste lo correcto, que bien vives solo. Estás muy cómodo. Sí, muy cómodo. Dime, ¿por qué tú estás tan enojado con nosotras? Sabes, creo que no debiste haberte esforzado tanto para que viniera contigo. Ah, pudiste decir que no y ya. Digamos que lo hice para que no lo hiciera Sinan. Aún así. Sé que te esforzaste mucho. Te lo agradezco. En realidad, no eres como yo creí que eras. He visto que no eres tan malo como pareces. No soy tan malo. Mira, es un café perfecto. Anda, toma. Está bien, me callaré. Creo que no me gusta hablar mucho. Y en realidad, tampoco me gusta platicar con la gente. Lo sé, sé muy bien que no te agradamos. Mi madre, mi hermana. Pero tal vez, igual que tú, no seamos lo que parecemos. Ay, mi pie. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo siento mucho. Me duele el pie. No fue por torpeza. Perdón. Limpiaré enseguida. No, espera, no toques nada. Ya déjalo, por favor. Buscaré la medicina para tu pie. Déjalo, en verdad, no hay problema. ¿Están muwowud? No hay problema. 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 Estos... Estos son mis zapatos. Vaya, te quedan muy bien. Ese hombre quería una prostituta y me lanzó dinero a la cara. Ese hombre no era su nada. No preguntes nada. Yo tampoco sé quién es. Hermana, déjame. ¿Qué estás haciendo? Hija, suelte el brazo de tu hermana. Anda, póntela. Te sentirás mejor. Toma. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Bien. Traje la medicina. Toma, póntela en el pie. No quiero hacerlo. Está bien. Ah, te levantaste temprano. Tengo prisa, después hablamos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la prisa? Ah, claro, te encargaste del asunto de la casa y no hay muebles, ¿cierto? ¿Vas a comprar los muebles? Qué celosa. Tu hermano es generoso. También te compraré una. Todo lo que ha sucedido aquí es a causa de tu generosidad. Pero sé qué es lo que debo hacer. Anda, no seas necia fácil. También deberías tomar un poco de aire fresco. No. Anda, nos vemos. Nos vemos después. En verdad, no tengo ganas de ir al bazar. Me siento mal. Espera. Espera un segundo. Vinaz, ¿por qué me das eso? ¿Qué haces? No, no. Toma esto. Anda, tómalo. Escucha, hemos estado viviendo aquí muchos días. También hemos estado comiendo de tu mesa. Gracias. No hay de qué. Nos vemos. ¿Será suficiente con ese poco dinero, Vinaz? ¿Eh? Podrá ser tu amiga, pero ¿qué puedo hacer? ¿Acaso podremos alimentarlas con el poco dinero que gano? Ese hombre tiene razón. Creo que tiene mucha razón. Buenos días, Selin. Ni siquiera recuerdo cuando estuvimos tan solos en esta mesa. La tía se enojó y se fue. Yasemin quizás encontró a mi hermano, pero no es seguro si vendrán o no. Después de lo de mi madre, Yajis ha dejado de venir a casa. Y Sinan estaba... Sí. Entiendo muy bien mi parte en esto, hija. Ayer, Ekrem me dijo algo muy grave. Es por eso que no quiero seguir haciendo las mismas cosas que hace años. Olvídalo. Yo ya cerré este capítulo. Haz lo mismo. Pero, papá, el señor Ekrem se ofendió porque pensó que lo sabía si aprobaba su comportamiento. Hija, ¿cuándo han pedido permiso tus hermanos para ser unos mujeriegos? De acuerdo. Toda la gente sabe cómo Sinan está gastando tu dinero. ¿Quién pensaría que iba a comprar una casa con tu dinero y que podría hacerlo sin tu permiso? ¿Qué dices? ¿Quién? ¿Quién compró una casa cuando no entiendo? Papá, pensé que estabas enterado. No estoy enterado de nada, como siempre. Soy el último en enterarme. ¿Qué está pasando, hija? Anda, ya dímelo. No, papá. Parecerá que soy una espía. ¡Anda, hija, ya dime! Es que... Sinan le compró una casa... a las hijas de la señora Facilet. ¿En serio no sabías? ¿Qué estás diciendo? ¡Esto es demasiado! ¡En verdad es demasiado! ¡Volten! Ve a despertar a Sinan inmediatamente. Dile que venga enseguida. Señor Hasim, el señor Sinan se fue hace un rato. Escucha, papá, no importa, no interfieras. Mi hermano tiene un problema, deja que lo resuelva. Y esas mujeres interesadas no dejarán solo a mi hermano. La persona a la que está llamando no se encuentra disponible. Vamos, hermano, ¿dónde estás? Veamos si estás en casa. Es... Madre, mi hermano está despertando. Está despertando. Hijo... Hijo, abre los ojos. Cariño, abre los ojos, anda. Es... ¡Estúpida, Isé! Madre, ¿dónde vas? Debo alegrarme de que haya abierto los ojos. Nos sentí bien ofendida por lo que dijo. Anda, Rifat. Yacin por fin abrió los ojos. Deja que él también te vea. No iré. No te lo repetiré, su crille. A partir de ahora no tengo ningún hijo, no existe. Dile a nuestra hija que venga también. Dile que nos iremos de aquí enseguida. Pero, Rifat, ¿cómo es posible que voy a ser aquí sola? ¿Qué sucede? Ay, espero que no sea nada malo. Yacin de Mirkol, vendrás con nosotros cuando te den de alta. Estás arrestado por secuestrar a Ezekan Kiran. No es posible. ¡Fácil! ¡Nos has arruinado! ¡Fácil! 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 ¿Qué es este lugar? ¿Quién encontró a mi hermana? Buenos días. Buenos días. Vengo al apartamento 150. Espere, ¿tienes su identificación? Ay, ¿pero qué hice? No sé qué he hecho, no sé qué hice. ¿Tiene una visita, señor? Sí, que pase enseguida. De acuerdo. Piso 27. Muchas gracias. Dime, Khan. Está bien, no hay problema, hazte cargo de todo. No. 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 ¿Ese? Hermana. Hermana. Hermana, ¿pero qué hiciste? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ¿estás bien? Dime. Sí, sí, estoy bien, sí. Ay, hermana, estaba tan asustada. Ese, me asustaste. Perdóname, hermana. Lo siento mucho. No te disculpes, no te disculpes. Tu hermana estará contigo siempre. Escúchate, lo prometo. Tu hermana cuidará de ti como lo hacía tu padre. ¿Recuerdas cómo papá nos prometía que todo estaría bien? Así será. ¿Está bien, hermana? Yo jamás dejaré de ser el padre de nuestra casa. Como cuando éramos niñas. Voy a ser tu padre y tu hermana. Desde ahora nadie se atreverá a tocarte, hermana. Ni siquiera mi madre. Nadie lo hará. Nadie podrá acercarse a ti. Yo me encargaré de eso. ¿No es suficiente? Porque si no lo es, también puedo ser una madre para ti. Seré lo que tú quieras. Seré lo que tú necesites, Ese. ¡Ese... 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 No, no. Anda. Escucha, ahora nos iremos. Nos tomaremos de la mano. También hablaremos con mi madre, ¿está bien? Le diremos que a partir de ahora será así. Juntas enfrentaremos todos los problemas, ¿está bien? ¿Quién te encontró? ¿Quién te trajo a este lugar? 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 ¿Quién te trajo a este lugar?